Esto, a ver, ¿qué te dice? Bueno, a ver, nos empezamos a acercar acá a las personas que estén trabajando, que estén circulando, a ver qué opinan sobre estas posibles restricciones. A ver, por ejemplo, vamos a acercar acá a los vendedores. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Estamos en vivo con la gaceta? ¡Está loco! Dos segundos, bueno. Bueno, ¿está loco vos? ¿Está loco? ¿Qué te va a hablar? ¡Eli! Mirá, ahí está la Eli. ¿Sigue usted? ¿Su nombre? Eli. ¿Qué tal? Queríamos preguntarle qué opina de las posibles restricciones que se pueden llegar a tomar. No, yo sinceramente no estoy de acuerdo porque yo vivo el día por día. Ya, la vez pasada me han hecho la nota, yo hace 50 años que vendo flores, tengo 61 años, no tengo de qué vivir, no me dieron la jubilación, no tengo otra entrada que el día por día vender mis flores. Yo puse mi capital y ahora ¿cómo lo saco? ¿Usted vende acá? Ahí, en la muñeca. Y mañana no va a poder salir en principio. ¿Por qué? Digo, por las restricciones. ¿Cómo, justamente, cómo está viendo eso? ¿La complica? Me complica totalmente. ¿Por qué? Porque, sí, no estoy desubicada de lo que habla el presidente y todo. Pero el presidente nombra a las madres con hijos, a todos los que tienen beneficios. Pero ¿quién se acuerda de las personas que no hemos accedido a la jubilación, que tenemos 60 años, que no tenemos ninguna otra entrada? ¿Quién nos va? ¿Quién nos soluciona? ¿Usted vive con alguien? No, yo soy sola. Yo tengo mis puestitos de flores. Yo compré mis flores. ¿Quién me devuelve el capital? ¿Cuánto compró más o menos para vender? 50 mil pesos para vender en la semana. 50 mil pesos. Sí, ¿y qué hago? En la semana, claro. Míreme, mamá, yo tengo mi cáncer. El día por día lo vivo porque la gente que me quiere me ayuda. Pero ahora cuando me rompieron el caño la vez pasada, la máquina que entra a arreglar a petonal, un chico de la Gaceta, Leonel, con Carolina, me ayudaron muchísimo. Gracias a la nota que ellos me hicieron, me vinieron a ayudar y me solucionaron el problema del agua. Pero ahora, ¿qué me hagan? ¿Quién me ayuda a mí? Depende de la circulación, Eli. Yo no sé si el presidente, el gobernador, no entienden de la gente que vivimos el día por día. ¿Y usted, por ejemplo, está vacunada? Yo sí. Yo cumplo todos los reglamentos, todos los protocolos. Yo estoy con mi sillita ahí. Además, la vemos con doble barbijo. Sí, dos y tres barbijos también. ¿Tiene miedo de contagiarse? No, porque estoy aislada. Porque uno cumple al pie de la letra lo que nos mandan a hacer las cosas. Pero no todos tenemos que caer en la misma bolsa. Claro, totalmente. Yo quisiera que digan, ¿qué es lo que podemos hacer la gente como yo? ¿Qué soluciones se le da? ¿Qué soluciones? A mis compañeros, a los chicos que trabajan día por día. Yo no percibo plata. Yo no soy madre fértil. Yo quedé estéril a los 35 años. Tengo cáncer de útero. Y yo veo que el presidente dice, solución para acá, solución para allá. Y a nosotros, ¿quién nos soluciona? Como en el caso mío. Las puertas en el ANSEM cerraron. Claro, Matín. Y le digo, ¿por qué no me jubilo? No, por la pandemia, por esto, para que yo y ahora. Bueno, esperemos que de alguna forma sea leve. Muchas gracias. Ojalá. Que Dios los bendiga. Gracias a él y también. Fuerte, ¿no? Y tiene que ver con... Bueno, hay, obviamente, universos de la población que no están siendo alcanzados por ningún tipo de ayuda. Sí. Y es por eso que genera mucha preocupación todo lo que se puede llegar a comunicar en las próximas horas. Así es. Aquí en Casa de Gobierno o en el CIDEP, que es la sede del Comité Operativo de Emergencias, veremos justamente qué se decide, cuándo todavía reina la incertidumbre. Lo que sí, a ver, hay certeza. El gobernador ya dijo ayer que en principio van a adherir a todo lo que diga Nación, pero bueno, hay un antecedente que es que las últimas dos medidas que se han tomado desde Nación casi que no han sido acatadas realmente. ¿Por qué? Porque los comercios, por ejemplo, siguieron abiertos y demás, entonces. Pero acá me parece que hay otra actitud por parte del mandatario y del Ejecutivo. Me parece que acá sí se va a acompañar porque la situación epidemiológica es otra. Muchas gracias, Matín. Gracias, Matín.